Bueno, este es un comentario político, diría el difunto profesor y licenciado Manuel González Carvajal. En el comentario político puedo decir que se van a seguir descomponiendo, no tienen un eje rector de su pensamiento en la actual política mexicana, porque nunca lo han tenido, nunca han tenido un conjunto de valores serios, de principios éticos, de la buena política por el pueblo y para el pueblo, y se van a seguir descomponiendo. Eso pues para bien de la izquierda mexicana, de la 4T, pero para mal corremos el riesgo, como ya lo estamos viendo en Morena, que están admitiendo a cualquier opositor que de buena voluntad quiere unirse a Morena y luego resulta que tienen mejores postulaciones que los propios morenistas de Abolengo, de antaño, gente que ha luchado en izquierda desde hace muchas décadas. Entonces, ese es el gran peligro, que esa descomposición, todo ese drenaje opositor, se meta al caudal de la 4T y ya está pasando. Ese es el gran riesgo. Por otro lado, y ya para comentar finalmente, qué bueno que estemos viendo esta descomposición, porque es hasta, por un lado, cómico, ¿no? Yo no había visto ese programa de Alarraqui y del saco de pus. Y pues la verdad, es cómico, o sea, que no desaparezcan, porque pues a veces nos hacen el día, nos seguimos, y creo que en la izquierda nos hemos vuelto también un poquillo orgullosos y serios. Así que qué bueno que sigan existiendo esos personajes, pero de plano no veo ningún líder opositor, ninguna interesa. No, no hay materia, no hay quien pudiera limpiar los escombros de la derecha mexicana, de la fachiza mexicana. Espero que siga así por mucho tiempo, entre ellos destrozándose. Y bueno, eso es lo que yo espero de esta oposición de aquí al 2030. Sí, de aquí al 2030, ¿no? No van a tener ningún referente, a menos que surja por ahí alguien, algún derechoso ultra, porque eso también le gusta a la oposición, pero no lo creo. Están en una fase totalmente de descomposición, y ojalá que así sigan. Muchísimas gracias, estimado maestro Ricardo, y también, pues bueno, al equipo de Sin Censura, y sobre todo a la audiencia que nos ve, que nos sigue, y pues, muchas gracias. Al contrario, querido doctor Isaac, un gusto escucharlo, un gusto que esté aquí con nosotros en este espacio de Sin Censura. Le mando un fuerte abrazo, y que siga, por favor, este puente de comunicación. Gracias, buen día. Igualmente, pues ahí tiene usted, público memorioso, al doctor Isaac de Paz, que siempre nos alumbra en estas partes, con sus comentarios muy, muy atinados. Hay pocos analistas serios, hay pocos analistas que puedan pasear tan desenfadadamente y con tanto conocimiento en temas de materia.